Dicen que si una pareja cierra un candado, lo deja atado al puente y luego tira la llave al agua, no habrá manera de que se vuelvan a separar. Como arrancada de las páginas más románticas de la literatura, el Museo del Objeto del Objeto de la Ciudad de México ha hecho de sus jardineras el escenario de todos aquellos que se juran amor eterno. Nosotros quisimos hacer un espacio donde la comunidad pueda tener la opción de recrear esa escena y donde también pueden dejar parte suya dentro del modo. Nos interesa mucho esta interacción con nuestro público. Somos un museo que tenemos la gran ventaja de estar en una zona donde nuestros vecinos nos consideran como su museo. Y entonces queríamos que hubiera algo permanente de ellos dentro de nuestro museo. Entonces nos ocurrió esta idea. Nos ha tocado ver como toda la ceremonia de que llega la pareja, sacan el candado y se dicen palabras y se abrazan y ponen el candado. Entonces la verdad es que son escenas muy bonitas que dentro de todas las cosas que vemos en la ciudad y leemos y oímos, ser testigos de una escena tan genuina siempre nos alegra mucho. Hemos tenido gente que viene con el cerrajero a quitar los candados. Hay gente que ha venido pero con estas llaves para romperlo. Entonces pues sí, también se vale. Eso te habla del significado que para ellos realmente tiene el haber dejado el candado aquí. Iniciada la tradición de los candados del amor en 2011, hoy ya suma varias decenas de candados y desde luego de historias. Muchas parejas vienen, sobre todo en los días alrededor del Día del Amor y la Amistad, pero no llevamos un registro porque la gente lo hace muchas veces ya sin ni siquiera consultarnos. Nada más entran y dejan su llave dentro del buzón. Pero pues sí estamos pendientes y de repente encontramos parejas, familias y les preguntamos, les tomamos fotos. Entonces hay cierto registro pero no sabemos ni siquiera cuántos candados hay porque un día los tratamos de contar y es imposible, son muchísimos. De esta forma, los candados de amor en el modo se han convertido en celebración del amor y la amistad de muchas parejas que han colgado su candado con la idea de permanecer en este sitio por siglos. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.